Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la piloto alemana Sofía Florsch porque como sabemos, Sofía Florsch ha confirmado su presencia en la Fórmula European Master y bueno, el hasta ahora año 2018 conocido como campeonato FIA de Fórmula 3 que fue renombrado totalmente comienza a confirmar sus primeros participantes e incluye a la piloto, a la corredora alemana Sofía Florsch y bueno, como sabemos, una de estas pilotos no es otra que Sofía Florsch que aún está en proceso de recuperación después del aparatoso accidente que sufrió en Macao y que entre otras muchas cosas le ha costado perderse el test femenino la Fórmula E que bueno, va a tener lugar próximamente en Arabia Saudita y bueno, como sabemos ya nació la Fórmula European Master el mismo campeonato que han salido en los últimos años pilotos como el holandés Max Verstappen el francés Esteban Ocon, el británico Lando Norris o el canadiense Lance Stroll o uno muy comentado en la pasada temporada, el joven Mick Schumacher y bueno, el campeonato ahora gestionado por IRT, mismo promotor que la DTM ya comienza a tener sus primeros pilotos confirmados y entre uno de esos es la ya mencionada Sofía Florsch y bueno, el mundo no se acaba después de que la FIA decidiera renombrar la GP3 como FIA Fórmula 3 y prohibiese a todos los campeonatos a los que ellos no otorguen licencia directamente utilizar el nombre de Fórmula 3, bueno, independientemente del auto y bueno, Sofía ya participó en la categoría en 2018 solamente a partir del verano después de que la alemana finalice, terminara su estudio de enseñanza secundaria por lo que ahora tendrá la oportunidad de disputar la temporada completa repitiendo la estructura de Van Amersfoort Racing y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao